bueno pues este renacer en nuestro segundo disco lo grabamos en minca en colombia es el viaje más largo que hemos hecho para para ir a un estudio a grabar eso fue una experiencia común muy bonita y fue una aventura que pudimos compartir con la banda pues por los que no nos conocen en mi banda de james o las juanas trenzudas este somos una banda de familia entonces mi cuñado es el bajista mi esposa es la baterista y yo soy la cantante y también tocó la guitarra y un poquito de los synthesizers pero pues fue bonito como desconectar de todo a ir a otro lugar que se sentía como un paraíso y poder concentrarnos en la música que espero que les guste pues esa paz y esa tranquilidad espero que es un sentimiento que lo compartan todos los que lo escuchen que se puedan sentir identificados hay un poquito de todo le pusimos ritmos de una mezcla variada de lo que nos gusta y lo pusimos todo en este paquete de este álbum que pues junto ya fueron como diciendo una historia y una imagen más grande que en donde todo hace sentido en entre el caos no y así fue que lo escribimos porque pues durante la pandemia fueron varias canciones pero no escritas y fue una forma de escapar a través de la música y ese es el sentimiento que esperamos que sientan cuando lo escuchan si tienen un mal día que escuchen paraíso en sus audífonos y que desconecten que recuerden que somos de la tierra naturaleza y que lo que vivimos al diario eso de trabajar y eso del grind que saber que podemos escapar sin tener que salir fuera de donde estamos simplemente escapar con despejar la mente y la música tiene ese poder la música es algo que siempre ha estado tejida entre mi vida la música es algo muy importante porque desde muy pequeña si conectaba yo con mi familia así nos a veces comunicábamos y ya a la medida que vas este absorbiendo la importancia de la música en tu cultura en tu familia es parte de ti y para mí siempre ha sido una forma para expresarme a través de la letra a veces me expreso mucho mejor en una canción que hablando porque pues ahí puedes es como es como pintar y tener acceso a todo no todos los sonidos a todas las palabras que que nos ayudan a comunicarnos de una forma muy especial son siempre ha sido una parte de mí yo creo nuestros amigos de padrísimo magazine a bajar a nuestra música a compartirla y ya y a compartir ese amor que con cual la escribimos pero ustedes espero que les guste no no no